¿Qué es el Colegio El Girasol? La intención es formar agentes de cambio a estos niños mediante una educación integral que comprende además del programa de la SEP, llevan clases de música, inglés, computación, formación en valores, porque nuestra visión, nuestro modelo educativo está basado en la integralidad de la persona, es decir, consideramos lo que es el desarrollo de su cuerpo, su mente, su espíritu y sus emociones. Entonces trabajamos con esas cuatro partes y sabemos que el niño no es una persona aislada, entonces también trabajamos mucho la parte de formación en valores con los padres de familia. Eso es propiamente lo que hacemos y bueno, como institución de asistencia privada, nosotros subsistimos a través de apoyos, de donativos, de fundaciones. Y bueno, ahorita tenemos, vamos a hacer una campaña este mes de noviembre, estamos invitando a todas las personas, a personas físicas y empresas también que nos puedan apoyar. Tenemos una alianza con Fundación Educa, estamos trabajando el programa de Apadren en un Niño, bueno, ya es un poco conocido, pero bueno, para quien no lo conoce, es una forma de apoyar nuestra institución, a seguir apoyando a estos niños, a que sigan estudiando, para que sean agentes de cambio. Entonces, bueno, a través de un donativo mensual recurrente, que puede durar mínimo un año, les pedimos su apoyo, nos pueden donar desde 100 pesos al mes y es con cargo a tarjeta de crédito de débito. Lo único que les pedimos es que nos llenen un formato, que nos regalen una firma. Nosotros normalmente hacemos actividades de voluntariado, actividades de convivencia con los niños también, para que ellos conozcan a sus padrinos y a su vez quienes nos están apoyando conozcan la labor que hacemos. Tenemos algunas actividades especiales, ahora en el mes de diciembre vamos a hacer la quermes de Navidad, el 18 de diciembre, donde vienen los padres de familia, están propiamente los alumnos y todos los colaboradores. Entonces, pues somos quienes integramos esta comunidad educativa. Solamente este mes de noviembre, por cada padrino nuevo que ingrese al programa, Fundación Educa nos va a estar apoyando hasta cuatro veces más el donativo que den. Y bueno, esto es por única ocasión, la verdad es que no habíamos tenido esta posibilidad. Entonces, por eso ahorita queremos invitarlos a apoyarnos, porque bueno, tenemos bastantes necesidades de aquí de la escuela. Y bueno, principalmente lo que es el sostenimiento y el crecimiento. Ahora, pues bueno, ya tenemos un poco más de equipamiento, acaban de equiparnos las aulas interactivas. También es una cosa que nos preocupa mucho, que los niños estén estudiando, pero ahora sí que con las herramientas tecnológicas a la vanguardia, que pues sí nos cuesta estar consiguiendo donativos, apoyos, proyectos, pero pues nuestra intención es darles una educación de calidad también. Bueno, pues ya nada más invitarlos a colaborar con una causa social, bueno, yo los invito a participar aquí con el Colegio El Girasol. Pueden apoyar con donativos en efectivo, donativos en especie y bueno, también pueden donar su tiempo. Todos podemos ser voluntarios y podemos apoyar alguna institución y pues no esperarnos a que pase un desastre natural para apoyar solamente con víveres, como normalmente lo hemos hecho. Colegio El Girasol Colegio El Girasol Colegio El Girasol Colegio El Girasol